O empezaría por ejemplo, ¡cuidaos, basura, la bruja Lola! Por ejemplo, ¡eh, cuñal! ¡eh, cuñalita! Y luego la Pantoja de Puerto Rico, que estaba en aquella época maravillosa. Y por ejemplo, ¿qué pasa chavales? ¿Que está a punto de llegar al programa de Manu Sánchez, lo más grande? O, a los presupuestos del Estado, ahora sería Mariusz Montero las conversaciones. O, buenas noches, nochas, noches, nuchus, nichis y noches. Igualdad sobre todo. Bueno, oye, a mí me gusta caminar rápido y estoy encantado. Bueno, esto es absolutamente maravilloso. ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! ¡Rico, rico de confundamento! ¡Así no, becarios no! ¡Hola, buenas noches, soy de cama! Bueno, esto es un tolili. En 20 segundos, el tiempo. Y algo así, ¿no?